Se estrenaba el pasado jueves. Hablamos de un corto valenciano llamado Smile. Esta noche está con nosotros en Set al Día su director Miguel Ángel Font. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Qué tal el estreno? Bueno, pues la verdad es que no esperábamos primero una afluencia tan masiva y una respuesta tan, digamos, emocional. No quiero decir positiva, pero sí que noté que mucha gente venía con muchas ganas y que creo que lo disfrutaron, vivieron el cine de otra manera. ¿Cómo se consigue esto? Ahora nos contará el director este feedback tan importante del público, no solamente valenciano, sino también a nivel nacional, porque está teniendo una gran repercusión. Sí, hemos tenido ya, bueno, en Valencia hicimos el preestreno en los cines LIS, pero ya habíamos tenido dos experiencias previas, una en Valencia en un festival y otra en otro festival de Barcelona. Hablamos de un primer corto europeo accesible para todos los sentidos. Esto a priori suena bien. Si leemos la letra pequeña, se puede oler, tocar, beber, además de ver y de oír. Sí. ¿Qué es XMILE? XMILE es un cortometraje que nace como una mezcla entre la moda, el cine de moda que yo llevaba trabajando previamente, y el cine de ciencia ficción, que nunca había tocado, pero me llamaba la atención. Entonces, a raíz de tener un componente tan visual como es el vestuario, etc., que es tipo barroco, victoriano, siglo XVIII y XIX, con una estética futurista de ciencia ficción, pues claro, a priori era un proyecto donde poder innovar e ir un poco más allá. Entonces, una de estas innovaciones fue cuando conocimos al CEO, Raúl Porcar, de Olorama Technology, que es una empresa que se dedica a hacer olor para cine. Entonces, le propusimos participar dentro de nuestro proyecto, el acepto, e integramos el olor dentro de, como si fuera componer la banda sonora o hacer el diseño de sonido del cortometraje. Olor en la sala de cine. Olor en la sala de cine. ¿Y qué olor? Bueno, eso es... Lo dejamos ahí. Son olores agradables, es una experiencia agradable. Es una experiencia agradable. Intensa, pero agradable. Esto es renovarse totalmente, ¿no? Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, las emisiones de olor, seguro que te acuerdas en los años 80 que había unas tarjetitas que cuando veías una película salía un numerito en determinadas escenas y tú rascabas el cartoncito y olías lo que se suponía que estaba en la pantalla. Lo que pasa es que nosotros pensábamos que ahí el problema era que no era exactamente... Lo que querían transmitirse. No queríamos hacer como que el cine fuera un espectáculo de feria o una entrada a un parque de atracciones, sino que simplemente los olores y diseños que nosotros estábamos proponiendo era para ofrecer una información extra de las secuencias al espectador. Pues, por ejemplo, teniendo unos diseños exclusivos que hizo Fidel David, el diseñador de la ropa, pues imagínate que tú entras a una habitación que parece sacada de un palacio del rey sol y de repente tú hueles el perfume que desprendería ese personaje. Por tanto, te metes más en la historia, te metes y no tienes que estar interactuando con cosas que al final lo que te hace no es un poco salirte de lo que es contar una historia, que ya sea al final lo que queremos transmitir. No es olor a palomitas, esto ya lo dejamos claro. No es olor a palomitas. Bueno, pues importante. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué argumento? Smile. Pues Smile trata sobre una sociedad donde en el futuro nos quedamos sin oxígeno, aquí en la Tierra, desaparece la naturaleza, desaparecen los animales, pero el humano sigue jugando a ser dios y crea unos implantes o chips que se integran en nuestro propio cuerpo y nos permiten respirar sustitutivamente. Entonces, esto es como con los móviles, que en los 90 tú cuando llamabas por teléfono y mandabas mensajes era lo que le dabas de utilidad, pero a día de hoy puedes ver la tele, chatear, ligar, estar en redes sociales, ver televisión, todo. Entonces, esto es un poco lo mismo, esos implantes que llevamos en nuestro propio cuerpo se desarrollan tanto que nos convierten en esos esclavos de redes sociales, etcétera, el mundo de apariencias que tenemos siempre con estas fotos de perfil, un poco que siempre pretendemos estar como en portada y con la sonrisa, pero luego pues igual simplemente lo que necesitamos es un poco de cariño. Entonces, Smile, que es sonrisa en inglés con una X, ¿no? Por ese cambio de secreto, prohibido, de misterio. Estamos viendo secuencias que nos están poniendo nuestros compañeros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un making of del proyecto porque estamos documentando todo su proceso y lo que acabamos de ver era pues que dentro de ese rodaje que tuvimos pues teníamos a una persona que es Toni Pons, que es un hipnotista y como los actores, por ejemplo, la actriz principal era Nobel, tenía 17 años, entonces para hacer un ejercicio de relajación y porque el actor Abdelatif Widart también quería probarlo, pues les hicimos una hipnosis previa para que estuvieran como más tranquilos y en conexión ese día. Bueno, por lo que estamos viendo, no tiene nada que ver a un rodaje normal de cualquier corto. No, no, hemos querido ir un poco más allá. De hecho, pues teniendo que es la ciencia ficción esta que hablábamos, pero teníamos elementos del pasado, pues hemos estado también intentando traer elementos del futuro y en este caso, pues por ejemplo, contábamos con Repro 3D, que es una empresa que hace trabajos con impresoras 3D. Entonces, todos los efectos estos de los implantes que llevan las personas, en vez de hacerlos a mano o con efectos protésicos de toda la vida, una persona ahí tallándolos, pues decidimos moderarlos por ordenador y imprimirlos en 3D para luego integrarlos dentro del cuerpo de los actores. Entonces, claro, hemos tenido elementos de todo tipo, hemos grabado con cachorros de perro, con un montón de gente totalmente diversa, modelos, actores noveles, actores profesionales. Las anécdotas de la grabación nos daría para otro corto, pregunto, Miguel Ángel. Pues afortunadamente fue un rodaje bastante formal y fue un rodaje donde yo sí que notaba como en el estreno, que toda la gente estaba por el proyecto, que estaban ahí con muchas ganas y no sé, se sentía una cosa bastante especial y por eso te dan ganas de seguir y continuar la estela que vas dejando atrás o por la que estás luchando con el resto de tu equipo. El pasado jueves se estrenaba en Valencia, ¿próxima parada para Ismail? Pues la próxima parada es empezar este año con los festivales, entonces vamos a incluirlo en el circuito de festivales con una distribuidora y mientras tanto sí que queremos predicar un poco con lo que hemos preparado, un proyecto accesible para todas las personas que tiene su pista de audiodescripción para personas ciegas, sus subtítulos adaptados a personas sordas, incluso pudimos llevar la experiencia gracias a eso de tener los cinco sentidos a personas sordos ciegas y tenerlos en la sala de cine como un espectador más, entonces queremos también hacer talleres, divulgar toda esta experiencia y que no solamente les sirva a ese colectivo, sino a todas las personas que tenemos los cinco sentidos y muchas veces no valoramos lo que tenemos o no entendemos cómo viven algunas personas y por tanto, digamos que por activo o por pasivo los rechazamos o los dejamos de lado y creemos que esto es un discurso que se puede tomar desde muchas perspectivas, tanto desde el director de cine que no ha pensado nunca en una persona ciega para ver su película como la institución porque no hay subvenciones ni hay nada para apoyar este tipo de accesibilidad en la comunicación y en los medios como para el público que pueda decir pues ahora me apetece explorar una manera de ser capaz de cerrar los ojos y ver una película. Un corto accesible para todos los sentidos que empieza ahora ese camino difícil de los festivales pero es quizás también la gran recompensa para el director. Para el director la gran recompensa es que el equipo se sienta orgulloso del trabajo en el que han invertido tantos años porque llevamos tres años con este trabajo y del público es decir, que seamos capaces de haber transmitido un mensaje como es que existe un público mucho más amplio y diverso dentro del audiovisual y que se puede incluir no integra sino incluir dentro de la propia experiencia audiovisual pues me parece la mayor de las recompensas y haber vivido todo este proceso de primera persona haber conocido tanta gente nueva tantas maneras de entender la realidad esa es la mayor experiencia y la recompensa que me llevo desde luego. ¿Lo tenéis difícil ahora mismo los directores valencianos? Bueno, yo creo que no es la situación sino lo que tú haces con ella y siempre ha habido tiempos difíciles y tiempos fáciles periodos de oportunidades Exacto entonces en este sentido creemos que hacer X-Mile por ejemplo yo sí que vivo como realizador y compagino pues mi trabajo más tradicional con estos proyectos un poco de investigación y desarrollo con tantos otros locos y soñadores que se juntan aquí al carro y tiramos todos de él pero creo que de esta forma es la mayor exploración que tú puedes hacer dentro del cine porque el cine es la suma de todas las artes y muchas veces nos vemos limitados por los clientes por las subvenciones por el dinero que no llega entonces creo que X-Mile es una manera de enseñar que sin subvenciones y autoproduciendo y colaborando unos con otros si podemos llegar hasta aquí imagínate si hubiera inversores que apoyaran este tipo de historias es decir no es la falta de gente no es la falta de personal no es la falta de público ni de creatividad sino falta de apoyo también que es necesario para realizar este tipo de proyectos ya una realidad X-Mile con ese éxito que de momento está teniendo entre el público y ya pensando Miguel Ángel Fuet como director en el próximo proyecto o aún no es pronto bueno este año siempre trabajas pensando en un futuro ¿no? si no mal entonces te estancas pero sí que tengo varios largometrajes escritos tenemos algunos que vamos a presentar y a mover este año y siempre desde una perspectiva universal accesible como hemos hecho con X-Mile es decir no queremos que X-Mile caiga en saco roto que sea una anécdota mediática multitudinaria pero que quede en ay jajaja que sí que hay ciegos que van al cine sino decir pues podemos pensar entre todos en un futuro mejor donde podamos unirnos y al final oye pues te puedes tomar la misma cerveza hablando una película con una persona que ve que no ve que oye que no oye que siente y que al final es lo que queremos que todo el mundo sienta y reciba las historias que todo el mundo queremos oír pues muchas gracias Miguel Ángel Font director del corto Valenciano Smile gracias y enhorabuena por ese resultado que tanto éxito está teniendo nos vemos pronto buenas noches buenas noches buena nit gracias